Se dio la vuelta, así ya, y... ¡Uy! Offstage, el tech de Jesús El segundo tech de Jesús El tercer tech de Jesús El cuarto tech de Jesús El quinto tech de Jesús El sexto tech de Jesús El séptimo tech de Jesús El octavo tech de Jesús ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Elvis! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooo!